¿Qué es la ayuda adecuada del otro? Me parece que fue una relación bastante madura, bastante adulta, y donde estaban como muy definidas las cosas, ¿no? Una vez se casan ustedes, comienzan una etapa diferente en su vida. Vamos a hablar un poquito de eso. A partir de ustedes casarse, comienzan a ver ustedes que la cosa es totalmente diferente a lo que fue en el noviazgo, ¿verdad? Sí. Y, ¿qué fue lo primero que ustedes recuerden que comenzó a complicarse en la vida de ustedes como pareja? Que comenzó a cuestionarse ustedes, ustedes comenzaron a cuestionarse sobre si la decisión fue la correcta o no. ¿Qué fue el primer signo que comenzó a hacerse evidente allí en la relación de ustedes como un conflicto? Bien, gracias Roberto de nuevo. Mira, para mí el venir aquí a contar este tipo de cosas, cosas que muy pocos de mis amigos saben, es un poco cuesta arriba, sin embargo, en función a dar signo o a ver la acción de Dios en mi vida, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Siéntete en libertad, siéntete en libertad total, de que si algunos detalles de eso que tú vas a decir, tú entiendes que son de tu intimidad y de la intimidad de tu familia, lo mantengas al margen y lo digas de una forma diferente siempre y cuando se entienda lo que quieres decir, pero cualquier cosa que tú entiendas que es algo tan íntimo para ti y tu familia que no debes exponerlo, sientete en libertad de hacer eso, ¿ok? Bien, bien. Sin que eso le quite importancia y valor al testimonio. Exacto. Sí me creía yo lo suficientemente maduro para tener un matrimonio, pero nunca uno es lo suficientemente maduro por la edad o por la experiencia, porque el matrimonio es una experiencia distinta y hay que vivirla. Pues en ese momento, nosotros los primeros cinco o seis años de matrimonio fue una luna de miel. No hubo, yo no recuerdo que hubieron problemas. Sí teníamos problemas que eran foráneos a nosotros, no de la pareja en sí, sino problemas con los que teníamos que combatir. Yo recuerdo que nuestra primera niña, que de hecho es especial, nació niña especial, fue concebida cuatro años después de nosotros casarnos. Ok. Tuvimos muchas dificultades para el primer embarazo. Y eso nos hacía unirnos más. Los problemas que teníamos que afrontar juntos, eso nos hacía estar más unidos. Y al igual que tres años después, nació el segundo, también niño especial. Eran cosas que nos atormentaban. Pero ya luego, como yo llevaba más o menos una vida cómoda, no tenía dificultades económicas, tenía buenos trabajos, tenía lo que vamos a decir así, cualquier pobre, podía tener como para cubrir todas sus necesidades, lo tenía yo. Y al no tener dificultades, y hombre joven al fin, pues yo empecé la experiencia del hijo pródigo ya después de esa etapa, después de seis, siete años de matrimonio. Ya. La experiencia del hijo pródigo, para quienes nos escuchan, la digo porque fui quien tiró la buena costumbre a la basura, y me fui a practicar a la calle muchísimas diabluras. Es decir, caí en el adulterio, que fue lo que yo entiendo que más le afectaba a mi relación y a mi pareja, a mi esposa sobre todo. Pero una pregunta, detente un momentito ahí, Tomás. ¿Qué tú entiendes que después de siete años de matrimonio, donde no hubieron mayores dificultades, y tú fuiste un padre y un esposo, pudiéramos decir, ¿verdad, Antonia, bastante bien? Sí. A los siete años decides tú comenzar una vida de joven, soltero, de parrandas, de todo este desorden, como tú mismo estás diciendo, ¿qué tú crees que fue el detonante de eso? ¿Hubo un detonante o simplemente fue que tú decidiste, hubo alguna influencia de un amigo, de amigos, de alguien que decía, mira, la vida no es así, tú estás muy encerrado en esa casa, ¿qué pasó ahí para que tú cambiaras tu mentalidad y te decidieras a vivir la vida que tú dices que estabas viviendo? Ese propio cuestionamiento todavía me lo hago, porque un amigo que incida en mí, muy difícil, es decir, yo no me dejo influenciar muy fácil, pero sí creo que lo único que creo que influyó en mí fue que le presté mi oído al demonio, es decir, caí en el juego del diablo. A las tentaciones. A las tentaciones, claro, porque yo estaba alejado de la iglesia. Yo entendía que no necesitaba estar en la iglesia, porque ya yo tenía una buena educación y buenos valores inculcados, y ahí fue donde yo me creí el todopoderoso de mi vida. Entonces empecé a desviar una conducta que hasta ese momento había sido, entiendo yo, buena, y entonces empezaron esas otras prácticas, cosa que fue para mí lo más difícil realmente en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque llegó una etapa cuando volví a la iglesia, a raíz de todo eso que me tocaba entonces arreglar esa situación, y fue lo más difícil. Pero, en esta situación, ¿cuál es la reacción tuya ante esto? ¿Tú lo percibías, o él hacía como hacen algunos maridos, lo hacen tan discretamente que la mujer ni se entera, o tú sí te enterabas, y cómo eso te afectaba a ti? Yo prácticamente no me enteraba, pero la falta de comunicación ya, como que se había roto, se había roto la comunicación de él y de mí. Pero si él salía a la calle y tú no sabías la hora que volvía y eso. Sí, porque él trabajaba de día, trabajaba de noche. O supuestamente trabajaba de noche. Sí, entonces no teníamos esa comunicación así. Yo sufría mucho, soy muy rencorosa, entonces, además, muy celosa. Buscaba donde no había, devolvía llamadas, vivía revisando a toda hora. Entonces, además de eso, llegó un momento en que de tanto buscar y buscar y rebuscar... Encontraste. Encontré. Y en un momento de nuestras vidas, él se fue de la casa. Pero porque tú lo enfrentaste. Sí, porque yo lo enfrenté. O sea, cuando tú dices lo encontré, ¿significa encontraste pruebas de la forma de vida que él estaba llevando o qué? Sí, no discutimos por el horario de él llegar. Porque yo vivía sola con la niña. Digo, aquí hay de todo, oye, tengo una casa llena de todo. No me falta nada, pero me falta lo más importante. Entonces, vivía guardando rencor, anotando en un cuaderno. Y un día dije, no, ya, basta, hasta aquí. Entonces, discutimos fuertemente. Y nada, él preparó su bulto y se fue. Se fue donde su papá, pero allá no encontró guarida. Su papá le dijo, no, el casado casa quiere. No, y el papá te tenía mucho cariño a ti. Sí, mucho cariño. Me quiere como una hija, de verdad. Bueno, hay algo también en esa parte muy jocosa. Mi papá realmente nunca me cerró la puerta. Sí. Yo llegué ese día y, no, muy bien, me preparó donde dormir y todo. No me dijo nunca vete de la casa. Yo duré como, despacio como de cuatro o cinco días. ¿Cuatro días? Cuatro o cinco días en la casa de mi papá. Sí. Y una tarde él se sienta ahí y llegó temprano al trabajo, que nunca, mi papá nunca llega temprano al trabajo. Muy probablemente a propósito eso. De las seis en adelante. Y ese día llegó temprano y se sienta ahora conmigo y me dice, Tomás, ¿tú sabías que el hombre realmente que desea morir feliz tiene que en algún momento sufrir? Mira, yo veía muy bien que tú te fueras de tu casa porque, me decía, se puso de mi parte primero, me decía, porque si tú no te sientes feliz, muy bien, pero mira, yo creo que tú en ningún otro lado vas a ser mejor, vas a ser mejor hombre que ahí. Qué lindo. Yo te aconsejo que vuelvas para allá. Qué lindo consejo de papá. Sí. Y cuando yo me iba, él me acompañó. Me acompañó. Tú sabes que me llama así la atención entre ustedes dos una cosa. La situación estaba difícil, tú tenías una idea, habías cambiado tu mentalidad, tú creías ahora que la vida de un hombre casado tenía que ser así, en el pecado, en el adulterio, en todas estas cosas. Y tú estabas sufriendo por la ausencia de él. Sin embargo, no hablaban ustedes. Hablaban. Porque tú dijiste que cuando él se fue lo que hubo fue una discusión, pero en ningún momento tú le externaste, se sentaste, tú nos dijiste, ven, vamos a sentarnos a conversar, esto está mal. En un diálogo, no en un pleito, eso nunca pasó. ¿Y por qué ustedes creen que no había el diálogo? ¿Tú no estabas dispuesto a dialogar? A su favor, sí, yo tengo que decir. Ella, yo sé, soy testigo de que ella sí intentó. Intentó buscar el diálogo. Buscar el diálogo. ¿Pero tú no te interesaba? No, no. Yo rehuía. Porque es natural. Yo me veía en esa situación y lo más natural para mí era rehuir. Yo rehuía. Porque tenía miedo de verme descubierto. Ya. Y fue realmente lo que me hizo volver a enamorarme de ella. ¿Por qué? Porque sabiendo, sabiendo que yo estaba en esa situación y que ella, aunque no sabía. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Pero aún así buscaba los medios de que todo se resolviera cuando, ya quizá en otro momento te podré contar, cuando llegan las etapas en las que yo quiero buscar la solución, encuentro el total refugio. Ya. Que fue, ha sido diferente, algunos amigos que tengo que no han encontrado eso. Una pregunta, Tomás, mientras tú vivías ese tipo de vida, porque tú la amabas como quieras, independientemente de lo que estabas haciendo. Sí, yo nunca dejé de decirle a mi corazón. ¿En ningún momento sentiste remordimiento en tu corazón de lo que estabas haciendo? ¿O te parecía que lo que tú estabas haciendo era normal porque eso es lo que hacen todos los hombres? Sí. ¿Así pensabas así o no? Bueno, sí. En realidad, como tú lo dices, siempre la seguía queriendo. ¿Pero no se te sentía mal por salir y estar y dejarla sola? Y llegaron algunos momentos en los que sí, me sentí mal. Y eso fue, eso fue lo que me, lo que ayudó a que yo entrara a la iglesia. Ok, ok. Por su invitación. Vamos a hacer una pausa aquí, para que entonces ustedes me expliquen cómo fue que esta situación se resolvió. El tema de que volviste a casa, pero no fue así tan simple. Ese gesto tan lindo de tu papá de acompañarte. Y algunos detalles más que queremos conversar con ustedes sobre esta situación. Pero sobre todo, cómo se resolvió esto. ¿Cómo? Porque ustedes están aquí. Esto es una señal de que la situación pudo resolverse, ¿verdad que sí? Así que vamos a hacer una pausa para continuar con esto. Me imagino que los amigos de la gente también quieren saber cómo esto termina. Así que no se muevan de ahí, porque cuando volvamos vamos a encontrar cómo, cómo fue que ellos encontraron la solución a su problema. Regresamos seguido después de esta pausa. Regresamos. 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 Regresamos.